... Bien, bien, continuamos Otro de los colegios de gran trayectoria, renombrado también y que por siempre nos comparte acá la festividad de aniversario del Instituto Fermín Nodó Cuarto aplauso, bienvenidos desde mucho tiempo el Fermín Nodó participa en la churrera y en estos desfiles siendo uno de los colegios importantes de las fuertes académicas en Ciudad Capital así que nos preparamos para apreciar la participación del Instituto Fermín Nodó de las fuertes académicas en Ciudad Capital de la Universidad de Real Madrid de los colegios de las fuertes académicas en Ciudad Capital ¡Suscríbete! ¿No? ¡No! ¡No! En estos momentos se hace sentir, se hace llegar la banda está en dos ¡No! ¡Derecho! ¡No! Tienes dos, ¡no, Pedro! ¡No! ¡No le! ¡No le! ¡No le! ¡No le! ¡No le! la autoridad 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 la autoridad